Hoy, voy a prender el fuego, a calentar de nuevo, con todo. La estufa metí es la mejor, no se compara su calor. Es la dueña de mi corazón. Amesti, la dueña de mi corazón. Toda la línea Amesti la encontrás en Adeleste Amoblamientos, Yanastasio Kilómetro 21, 2682-2376. Adeleste es familia. En el arco Kevin Dobson, puede ser el primero de la noche. Está para pegarle el jugador de Torque, 11 minutos sobre el arco de la Cataldi. Se prepara el tiro de Torque, se tiró a Bruno. ¡Gol! ¡Gol! Sobre el penal tirado del número 17. Fue sobre el palo derecho de Kevin Dobson, que llegó a atajarla, pero fue fuerte y se terminó metiendo en el arco de la tribuna Cataldi. Comienza ganando Torque. ¿Qué tendrá este Torque que Peñarol por ahora no puede con él? ¡1 a 0! Van Lucas Hernández con el anticipo. Evita que la pelota se vaya al lateral y rojo que sale extraordinario con un lujo. Y toca para Franco Martínez y Peñarol va. Y toca sobre la derecha con Ramón Arias y Peñarol va. Cruza la cañada. Se la deja para Franco Martínez. Van Lolo. Pase profundo B7. Espera el Toro. Espera Palacios en centro. Palacios y gira hasta el empate. Tiro golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Palacios! ¡Palacios! ¡Siempre Palacios para Peñarol y el empate 1 a 1. 20 minutos con una muy buena jugada. Desde el comienzo con rojo y desde ahí comienza el gol. Después derivando con Martínez el pase profundo y el Lolo. Y una definición fantástica del goleador de Peñarol. Lolo es a 1. Peñarol con Torque. Saca Brum de Chilén hacia adelante y ahora 3 contra 2. Y se viene Escoto. Paso Teutén es el segundo de Torque. Pase profundo. Se metió. Se metió. ¡Gol! 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 Y Torque en una corrida extraordinaria. Una contra feroz de este equipo de Torque Valentez Castellanos. Incursionando a Escoto el pase profundo 3 contra 2. Y define como los dioses. ¿Qué tendrá este Torque? Que con Peñarol tiene el calco por ahora para ganar 2 a 1 en su estadio. Acá hay un tiro libre peligroso. Lo puede empatar rápido. Peñarol, ¿quién le pega? ¿Es el Lolo Stovianov? Pierna derecha del Lolo. Es directo. También está para pegarle el cachila a Arias y Lucas Hernández. Le pegará el cachila. Viene Hernández. Tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Lucas Hernández. Un tiro libre fortísimo sobre el arco de Fiermarín. Rompiendo el ángulo derecho del arquero. 39 minutos. Peñarol lo empata rápido. Y sabes una cosa, Toto. Esto conforme de este primer tiempo. 2 a 2. Va a reiterar Broom. Casi en el primero se lo tapa Kevin Dobson. Finalmente convirtió. Vuelve a ir Broom. Kevin Dobson quiere ser el héroe de la noche. Se va a venir el penal de Torque. Quiere hacer historia. Se viene Broom en el arco Dobson. ¡Gol! Casi la taja. ¡Gol! ¡Gol! De Porque Broom. Fuerte sobre el palo derecho. La llevó a tocar Robson. Pero se metió sobre el palo. Empata Torque. Minuto 44 con 50. En el campeón del siglo 3 a 3. Lateral para el Torque. 48 con 10. Se termina. Peñarol deja puntos en el campeón del siglo. Por la punta derecha. Las tocan hacia el medio. Se la llevó Torque. Y es el cuarto. Se viene hacia el medio. Lo gana Torque. Viene Rostov. Se viene Obisaza. Va bien el remate. Tira. ¡Gol! ¡Gol! De Torque. Agustín González. El tapo. Lo ganó Torque en la hora. Lo gana Torque en la hora. Peñarol fue. Y fue y se le cuidó. Y a lo largo de este cierre les vengo diciendo. Lo puede ganar Torque. Y lo va a ganar en el campeón del siglo. Luego de un año, Peñarol va a perder sus puntos. El tato González. Que es expulsado. 4 a 3. Y una vuelta. Un partidazo.